Un ebrio conductor terminó lesionado luego de que al manejar en estado inconveniente, perdió el control de su vehículo y volcó sobre el bulevar Emilio Arispe de la Maza, bloqueando la circulación por más de una hora. Paramédicos de Cruz Roja inmediatamente se trasladaron al lugar para brindarle la atención al conductor, quien terminó gravemente lesionado y no pudo proporcionar sus generales. Minutos más tarde, arribaron al lugar agentes de tránsito municipal, quienes abanderaron el área para impedir un percance mayor y solicitaron la presencia de una grúa para remolcar el vehículo y llevarlo al corralón. Para RSG informó, Christopher Banegas.